Bueno, vamos a dar gracias. Señor, en este momento te damos la gloria y reconocemos, Señor, de que Tú eres la autoridad máxima. Reconocemos, Señor, de que bajo Ti, bajo Tus protecciones que estamos aquí, Señor, Tú nos has traído hasta aquí. Tú eres el proveedor de nuestra familia, de nuestras finanzas, Tú nos provees la salud, Tú nos provees todo lo que tenemos aquí, todos los privilegios, Señor. Desde el momento que nosotros nos levantamos por la mañana, Tú cuidas de nosotros, Señor, y a veces no nos acordamos de Ti. En este momento, Señor, te decimos gracias por todo lo que tenemos. Te damos la gracia y te damos la gloria, Padre, y en estos momentos te pido que bendigas la cena que vamos a tomar. Espero, Señor, que estos alimentos sean buenos y que es de provecho a nuestros cuerpos, Padre. Bendícelos y que le caiga bien a todo el mundo, Padre. Que Tu paz y tranquilidad esté en este lugar, Señor. Y que todo lo que hagamos, pues, te glorifique a Ti y que la gente esté contenta y en paz, Señor, en esta noche. Te damos las gracias por cada una de las familias, Señor, que están aquí. Bendícelos, Padre, y esto lo pido y lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Ok, siéntense. Bendícelos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si, 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 saludito para Javier Javier Ferrer, está por ahí ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? ¿Dónde está Javier? Javier Ferrer Eso es, el pan Puerto Rico, patria mía La tierra de mi padre Y donde tan su valor Y mucho color, y señores Y donde tan su valón Y mucho color, y señores Por si, como dijo creyente Por haber nacido aquí Y donde canto el so fim Y ya que salí en la vida Mi corazón ya sé que amar, por escribir mis notas, y el patriotez voy a tocar, en mis almas orgullosos, y con un país tan hermoso, y que no se siente patriota. Mucho rico casi abría, la tierra de mis amores, y donde casas rovador, y donde casas rovador, y donde casas rovador, y donde casas rovador. Se veo, que no se siente frío, que no se siente frío, y donde casas rovador, y donde casas rovador, y donde casas rovador. La tierra de mis amores, donde canta tu amor, el color de señores, y donde canta tu amor, el color de señores. La tierra de mis amores, donde canta tu amor, el color de señores, y donde canta tu amor, el color de señores. La tierra de mis amores, donde canta tu amor, el color de señores, y donde canta tu amor, el color de señores. La tierra de mis amores, donde canta tu amor, el color de señores. La tierra de mis amores, donde canta tu amor, el color de señores, y donde canta tu amor, el color de señores. ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 Este es improvisorio y a todo color. Eso fue inventado sin ensayar, Unos seis meses ensayando, un podemos no sellar una canción. Esify. ¡Gracias! Mi gente, vamos a bailar, ¿Qué Medicine? Vamos a bailar, vamos a bailar ahora con Atihad. Atihad Isorquest, también a bailar. Espero que quieran disfrutar, ¿Les gustó la parranda? Sí ¿Les gustó la parranda? Buena, buena, buena. Ahora vamos a bailar Salsa, bachata, merengue. No se vaya nadie que hasta el año que viene no tienen ninguna fiesta. Aprovecha que pagaste el ticket de esta noche No te vayas A ti son, come on, let's go Aprovecha que pagaste el ticket de esta noche